Yo creo que han hecho mucho esfuerzo como para ahorita tenerlos como se debe, ¿me entiendes? Sí, claro. Cambiarles la vida, tanto que me cambia la vida a mí, como cambiar la vida a todos ellos. Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de mi canal de YouTube. Ya saben, hoy es un capítulo especial, pero primero tienen que suscribirse, me encuentran como César Luis Merlo y activar las notificaciones. Hoy vamos a presentar una historia de vida con un jugador que tiene mucha proyección y que tiene mucho por contarnos, no solo de su carrera, sino por la odisea que tuvo que pasar y que por suerte la pudo superar gracias al apoyo de un montón de personas. Se lo presento, aquí está Jo Anthony Carmona, flamante refuerzo del Club Atlético Mineiro, jugador de la selección Sub-20 de Venezuela, que pudo salir de su país y está en busca de un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Contame yo, Antonio, primero que nada. Y gracias por prestarte a esta charla conmigo. Bueno, un placer amigo. Mi sueño futbolístico ha sido desde muy pequeño, tomando en cuenta las iniciativas de este deporte tan lindo, tan hermoso, y pues vivir varias experiencias futbolísticamente. Me ha costado un poco también seguir adelante con esto, lo del fútbol. Bueno, pues desde muy pequeño he venido surgiendo poco a poco y pues mi sueño ahorita es convertirme en uno de los mejores jugadores de Venezuela y del mundo y creo que con esfuerzo, dedicación y trabajo se puede lograr. Pues desde un principio de que mi representante me dijeron que tenía como posibilidad Brasil, uno de los países donde podría en ese principio haber jugado. Y desde ese principio no tenía pasaporte, no tenía ni visa, nada por el estilo. Y pues se me ocurrió ir a Caracas, a la sede del Saime Central. Y fui para allá, me estuve una semana prácticamente esperando respuestas y yo veía que nada, no concretaba nada. Y se me ocurrió la idea de hacer este tuit, ya que yo sabía que había muchos hinchas, muchos torcedores acá en este equipo de Atlético Mineiro y también mucha gente que me apoya allá en Venezuela, como son los de la Barra del Trujillano, mi equipo anterior y pues todas esas personas que me han conocido siempre. Y pues subí el tuit y de una forma a otra, yo veo que desde un principio, yo veo que sobrepasa el límite de los likes, de todo el mundo retweeteando y todo eso. Y de repente una llamada inesperada del presidente Vizcaíno, del Saime Central, y me dice que me fuera urgentemente para allá, que me iba a hacer lo del pasaporte. Bueno, la idea es ir poco a poco, ir avanzando y pues empezar desde cero, como se dice. Sí, tenía tiempo parado, tenía cinco meses ya por lo del tema de mi equipo anterior, pero yo creo que eso no es excusa para empezar a trabajar de nuevo y seguir siendo Hidro Anthony de meses y de años anteriores. Vos llegás al hotel, ¿sí? ¿Y qué nos pasó? Pasó a mi shop, le puede pasar a cualquiera. Llegás y no había shampoo, no había nada. Llamas a alguien y el club, ¿qué te trae? Contame. ¿De todo? Sí, pues es una experiencia demasiado bonita llegar a un sitio y que de verdad te atiendan como un profesional de verdad. Pues sí, llegué acá porque yo no fui a mi casa, yo no me despedí de mi familia como tal, sino nada más me despedí de mi padre y de mi abuela. Y de mi novia. Y pues me despedí fue de Caracas para acá. Y pues no me traje nada de ropa, nada de cosas personales, nada. Y yo en un momento llegué a pensar de que con mi primer sueldo, pues yo compraba todo eso. Y fue todo lo contrario, nada más llamé y dije que necesitaba eso y pues a las dos horas ya venía todas las cosas. Mi familia ha venido desde muy abajo y pues hemos sobrellevado las cosas. Y pues yo creo que han hecho mucho esfuerzo como para ahorita tenerlos como se deben, ¿me entiendes? Sí, claro. Cambiarles la vida, tanto que me cambia la vida a mí como cambiarle la vida a todos ellos. Un capítulo distinto, no hablamos del mercado de pase, de la cosa que solemos hablar, pero Joan Toni nos regaló su historia, la verdad una historia de superación, de alguien que fue por un sueño. Si les gustó, ya saben, se suscriben, mi canal de YouTube, César Luis Merlo, activar las notificaciones. Si les gustó esta historia de vida, la verdad que a mí particularmente me llamó la atención, pulgar arriba, comentario y se la puede mandar a todos sus amigos.